Lo nuestro es un amor que es tan profundo, que sobra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa la razón, violenta como el fuego, que no queda el mundo. Lo nuestro es un amor que escapa la razón, violenta como el fuego, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella, mi bandera. Lo nuestro es un amor que es tan profundo, que asombra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa la razón, violenta como el fuego, que no queda el mundo. Lo nuestro es un amor que escapa la razón, violenta como el fuego, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa la razón, violenta como el fuego, que da esperanza y ganas nuevas. Caballito de mano, caballito de mano Caballito de mano, caballito de mano En la escurrera que se unado, el mano es el marito Miran como en el lado, un lado es el caballito Caballito de mano, caballito de mano Caballito de mano, caballito de mano Quiero cantar y que juega el ladrillo Lo que yo quiero Caballito de mano, caballito de mano Caballito de mano, caballito de mano Gracias. 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 Gracias.